Un préstamo de 10 dólares fue la primera piedra sobre la cual se cimentaron las metas de Miguel Caballero como empresario. Un sueño que inició como trabajo de grado en la Universidad de Los Andes y que hoy tiene impacto en 24 países. 22 años de trayectoria son el resultado de un trabajo constante y disciplinado. La fórmula del éxito, dos premisas, investigación y desarrollo. La investigación ha convertido a Miguel Caballero en la única empresa fabricante de ropa y productos especializados en blindaje y protección personal con reconocimientos nacionales como el portafolio de innovación e internacionales como el aval del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos. El desarrollo brinda a sus clientes la implementación de alta tecnología en una amplia gama de productos con tendencias innovadoras, con diseños aplicados que se adaptan a distintas culturas, necesidades y climas. Camino guiado por su fundador y gerente general Miguel Caballero, quien ha impuesto su nombre como una prestigiosa marca con gran reconocimiento en los almacenes más famosos de moda en el mundo. No en vano se le conoce como el Armani de la ropa blindada, con una amplia gama de diseños, texturas y colores, que están distribuidos en tres catálogos de temporada, primavera, verano y otoño-invierno. Gracias a la alta tecnología empleada en todos los procesos de fabricación, sus fibras textiles especiales, contribuyen a preservar la vida de las personas. Reportes de laboratorio indican que no solo se detiene el impacto de un disparo, sino que el trauma causado por el golpe se reduce a cero. En Miguel Caballero, la materia prima que hace más resistente el blindaje de la compañía es su capital humano. Personas cuyos corazones están hechos de las mejores fibras de honestidad y compromiso. Haciendo que cada proceso sea una constante de responsabilidad y respeto por la empresa y con los clientes internos y externos. Convencidos a cabalidad que el mayor compromiso en el crecimiento de un país es el trabajo en equipo, en Miguel Caballero la apuesta está encaminada principalmente al bienestar de sus empleados, lo cual se traduce en un gran sentido de pertenencia, constante que robustece aún más la solidez de la compañía. Cumplimiento. Responsabilidad. Compromiso. Honestidad. Enfoque a resultados. Servicio al cliente. Respeto al cliente interno y externo. Trabajo en equipo. Sentido de pertenencia. En el horizonte se vildumbran grandes metas de expansión para Miguel Caballero, de solidez en los mercados conquistados y de seguir avanzando, no sólo en la investigación para el desarrollo de nuevos materiales como la fibra de coco, sino en la permanente e incansable búsqueda del mejoramiento continuo. ¡Somos Miguel Caballero! Vídeo. 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 V